La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha repasado los principales hitos de la última temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y ha avanzado un intenso mes de julio con hasta 30 conciertos por toda la comunidad, incluyendo la recuperación de la iniciativa Música en el Camino y la consolidación del proyecto Ibérico Orquestal. Asimismo, por tercer año consecutivo se ha presentado la gira Plaza Sinfónicas con conciertos de la orquesta en las plazas más emblemáticas de las nueve capitales de provincia de la comunidad. Esta temporada precisamente ha habido un incremento de nuevo del número de abonados en casi un 13% con respecto a la temporada anterior, a la 16-17. Se pasó de 3.064 a 3.458 abonados y también hemos superado con creces el número de espectadores, llegando a un total de 52.915, lo cual ha supuesto 4.670 espectadores más que la temporada pasada, un incremento del 9,7% del público total. Y además queremos destacar que esta temporada también hemos contado con lleno absoluto en 10 conciertos de abono, siendo un hito este que no se había logrado en temporadas anteriores. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León también va a hacer el Camino de Santiago. Y con el programa Música en el Camino, un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, junto al coro Alteruncor, va a interpretar un total de seis conciertos en tres bloques del mes de julio. El día 8 en la Iglesia de San Nicolás de Bari de San Juan de Ortega, el día 9 en el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, el 15 de julio en la Iglesia de Santiago en Castrojeriz, el día 16 en la Iglesia de San Martín de Turso en Fromista, el día 28 en la Iglesia de San Francisco en Villafranca del Bierzo, concluyendo el día 29 de julio en la Catedral de Astorga. Mar Sancho ha estado acompañada de Jordi Jimeno, director artístico de la Hostil, que ha explicado en qué va a consistir la segunda edición del proyecto ibérico orquestal, con actuaciones en Madrid y Portugal. Todos los conciertos y flashmob que se van a desarrollar son fuera de espacios escénicos. Aúna no solo músicos de Castilla y León, sino que sumamos jóvenes talentos de toda la península y además le damos un discurso nacional e internacional al proyecto. Una programación estival muy amplia que da un paso más y demuestra la solidez de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Gracias por ver el video.